Viene el Drupi, meterá al centro al corazón del área, viene ahí, está el cabezazo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! ¡Franco Soldano! ¡Qué manera de despedirse! ¿Viste que no se puede hablar de los goleadores? ¡Aún prácticamente sin tener participación en el partido, llegó para meter el cabezazo goleador! ¡Se levanta el estadio, se rompen las palmas! ¡Soldano! ¡El goleador de raza que de cabeza pone Unión! ¡Uno! ¡Aldo Sivinada! ¡Soldano! ¡No perdonó esta vez! ¡Adiós! 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 Gracias.